Sobre la hierba escalata Desflorando las pestañas Un fuego de enebro azul malva Erguido en un brote aún se yergue allá La calamidad en sus ramas Mulherando la piel del pequeño Corazón mineral Podrás abandonar la necesidad Corazón mineral Con ácares de laguna Con fundidas bolas, flores de aster Tres estrellas viva Esta mi danza al misterioso Más tarde que el tiempo se hizo Más tarde que el tiempo se hizo Al golpe que quebró la uña Más tarde que el tiempo se hizo Más tarde que el tiempo se hizo Y hacia donde por ardor se dirigen las montañas Más tarde que el tiempo se hizo 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 Música Música Música